Los Extraños Paraísos es una compilación de 36 cuentos cubanos de eróticas divergentes por los escritores y antólogos habaneros David Martínez y Milo Montenegro. Fue un proyecto que surgió como una idea comercial y también de promoción de la literaria porque es una antología que reúne, me atrevería a decir, a muchos de los importantes escritores cubanos contemporáneos que para mí es un honor estar ahí en esa antología realmente porque muchos de esos nombres con los que me he formado, con las lecturas que he vivido y que he crecido pues están en esa antología, es decir, es un honor doble estar en esa antología, primero como escritora y después ser parte del diseño y de este proceso editorial que fue en tiempo récord y que realmente el resultado ha sido, por lo menos para mí, muy complaciente. Esto significa mucho, esto significa que podemos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo dentro del sistema editorial, creo que significa que debemos aunar voluntades y debemos buscar también esas alternativas que nos permitan llegar a los lectores quizás no con la misma masividad con que podíamos pensar hace unos años pero sí con la misma insistencia. Esta selección ofrece el deleite añadido de abrir nuestro pensamiento porque eso es lo importante, tener libertad para elegir Extraños Paraíso se erige así como el primer número de la colección Hada, Arte de Amar de Ediciones Mecenas Toma este nombre del famoso libro de Ovidio, El Arte de Amar y que pretendemos dividirla en dos grandes partes, ¿no? Hada, con Gache al inicio, dedicada ya a la novela rosa, a la poesía en este sector de la chica, la señora, las jóvenes y una sección un poco más fuerte, más de emociones violentas erotismo, parafilias y demás titulada Adán, terminada en N vamos a ordenir, ¿no? donde la novela romántica se va a entrelazar con géneros ya más duros, ¿no? como la novela negra, la narrativa negra, el espionaje decree inseminable ": la